Bienvenidos a Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Les habla Adrián Castro desde La Hida del Encanto, para una producción de los hermanos de Rincón de Apologética Católica, en alianza con páginas de hermanas como Católico Defiende Tu Fe, Apologética Primera de Pedro 3.15, entre otras páginas. También grupos como Hermanos en la Fe Católica, Cristianismo en Acción Católica, Curso de Apologética Católica, entre otros. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos toca de alguna manera u otra, y es el tema del falso remanente. Y para eso traemos a un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucede con este grupo que se hacen llamar o le han llamado el falso remanente. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar al invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Álvaro Rabasco. Álvaro Rabasco, proveniente de la Madre Patria, España, es el fundador del canal de YouTube Pelicano TV, canal enfocado en compartir información para fortalecer a los hermanos en la fe católica. También ayuda a desmontar mitos, que son los que actualmente están enfocados en el ataque a la fe, de modo que pueda ayudar a los hermanos a esclarecer dudas que puedan tratar de imponer terceros hacia la misma. También es cantante de música urbana católica. Aprovecha este género para llevar un mensaje distinto y de conversión. Y sin más preámbulos, presentamos a nuestro amigo y hermano Álvaro Rabasco. Bienvenido, hermano. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Qué bueno tenerlo con nosotros. Un privilegio, de verdad que sí. Un placer. Ya tenía muchas ganas yo de estar aquí en tu programa, de verdad. Siempre estoy viendo los vídeos que estáis sacando, las entrevistas y tal. Y cuando ya me lo propusisteis, para mí fue un honor, porque es como salir donde, precisamente los programas donde veo de mis hermanos y demás en Facebook y en YouTube y todo esto. Y además vuestro canal, que siempre sacáis contenido de calidad, ¿no? Gracias a Dios, canales que sacan contenido de calidad. Lo de Dios por eso, ¿verdad? Que nos da esa gracia para poder hacer la diferencia. Sí, totalmente. Porque últimamente en Internet está la cosa... Esta época, en vez de ser la época de la información, es la época de la desinformación. Es horrible, es horrible, es horrible. Pero bueno, no mal que nos unimos, nos vamos uniendo a los canales que vamos sacando contenido, por lo menos para que nuestros hermanos no se pierdan, ¿no? Y eso es de bendición, de verdad que sí. Pues nada, Rabasco, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Antes que todo, para aquellos que quizá no te conozcan o los que apenas conozcan un poco de usted, ¿qué tal si le comentamos un poco a las personas, ¿verdad? ¿Cómo Álvaro Rabasco llega a los caminos del Señor? Bueno, te voy a dar de todas formas el enlace para, si lo puedes poner en la descripción del vídeo. El testimonio, ¿verdad? Sí, y de mi testimonio para que la gente lo pueda ver. Resumiendo un poco, pues yo pasé por un montón de religiones, incluido el Islam, también estuve en el protestantismo, aunque yo nací católico y fui bautizado, hice mi primera comunión, pero la confirmación no. Entonces, por ahí, pues ya me fui por otros caminos, en la música hip-hop, la música urbana, en la radio también, pero me fui más por temas musicales, ¿no? Y ahí estuve unos cuantos años hasta que empecé, digamos, a sentir una atracción ya por lo espiritual y empecé a buscar. Y lo tenía en casa, realmente, porque yo nací católico y todo esto. Pero empecé a buscar, estaba tan perdido que no sabía por dónde ir. Entonces, bueno, pues toqué muchas cosas, estuve en la nueva era también, coqueté muchísimo con la nueva era y la gente lo va a encontrar en mi testimonio. Es un poquito largo, pero bueno. Después me di cuenta que efectivamente la iglesia católica era la verdadera iglesia de Cristo y enseguida fui a la parroquia que había cerca de mi casa en ese momento y ya pues le conté todo, ya me confesé, me apuntaron a la confirmación y nada. Y hasta hoy, eso sí, siempre dando mi palabra y jurando que iba a defender a la iglesia católica desde el momento en el que me confirmé. Y eso fue en 2015. Llevo cinco años retornado a la iglesia y confirmado, ¿no? He hecho algunas canciones de música urbana católica. He colaborado también con hermanos de países hispanohablantes, como por ejemplo República Dominicana o de Venezuela también, de México, ¿no? De Puerto Rico. Y bueno, siempre me he guiado un poco en YouTube y me he fijado en YouTube porque lo he visto una gran herramienta para difundir, ¿no? Pero sobre todo difundir la verdad, difundir las cosas como son, ¿no? No de manera tergiversada. Porque yo creo que la libertad de expresión tiene límites. Uno de los límites de la libertad de expresión es mentir. Es decir, si tú haces uso de la libertad de expresión para mentir y engañar a la gente, ya no es libertad de expresión como se conoce y como se dice. Oye, yo tengo derecho a la libertad de expresión. Sí, pero si es para engañar, no. Porque la otra persona que es engañada tiene otro derecho también, ¿no? El derecho a no ser engañado, a que le digan la verdad, ¿verdad? Bueno, pues entonces un derecho no solapa otro. ¿Dónde está el límite? Es decir la verdad. La libertad de expresión es para decir la verdad. Y entonces nació de ahí el desmontador de mitos, que era un programa pues dedicado sobre todo a desmontar los mitos de los protestantes y tal. Pero bueno, como siempre se repiten y siempre dicen lo mismo y tal, pues ya empezaron a salir otras ramas, ¿no? Pero esta vez ramas más peligrosas. Porque al fin y al cabo el protestante ya se sabe que está fuera de la iglesia. Pero ramas que se autoproclaman los más católicos del mundo. Y tú ves cómo mienten, tergiversan, cómo calumnian, cómo difaman al Santo Padre. No solamente al Santo Padre, sino también al sacerdote, a obispos, a cardenales, a todo el que se le ponga por delante, incluso a los laicos llamándonos verboglianos, ¿no? Y esto es el remanente. Y fíjate que yo me preocupé mucho con todo esto del sínodo de la Amazonía. Yo creo que esto fue el boom del remanente, ¿no? Me preocupé por el instrumentum laboris. Porque sí es cierto que en el instrumentum laboris se... Bueno, pues se... Que a un católico me parece bastante escandaloso. Pero después ahí el Papa y todos hablando en el sínodo y demás. Y ya después el Papa lo hizo de una manera magistral, ¿no? Ya cuando cerró todo eso, ya con... con todo lo relacionado al sínodo de la Amazonía. Entonces, yo ahí me perdí un poco y estuve como cuatro o cinco meses seducido por el remanente. La gente que nos ve puede decir, ¿y qué es el remanente? Pues el remanente es un grupo de personas con mucha presencia en redes sociales, en internet, que tú los veis, wow, parecen hasta monjes, yo qué sé, parecen hasta, ¿sabes? Los más católicos del mundo se pegan... O sea, le falta pegarse estampitas en la frente, ¿sabes? Y ponerse 500 kilos. Como el equipo A, ¿sabes? Le falta la oreola más grande. Y a M.A. de los A.T.I. que iban todo lleno de oros y demás. Pues ellos todo llenos de escapularios y de rosarios. 400 rosarios en el cuello. Las estampitas. Y ya se creen así que son los más católicos. Eso se lleva por dentro, no por fuera. Todos lo sabemos. Esto es algo básico de la espiritualidad, que se lleva por dentro siempre. No para aparentar por fuera. Eso es muy farise. Entonces, sí que es cierto que tienen una tremenda facilidad para embaucar a la gente. Hablan con muchísima elocuencia. Saben convencer a la gente. Le dan una vuelta a las cosas. Tergiversan de una manera, bueno, mediocre, pero la gente que no está bien formada se los cree. Que ese es el problema. El problema es que nos estamos encontrando con católicos con muchísima fe. Y eso es muy bueno. Gracias a Dios, la mayor parte de católicos que yo conozco a lo largo del mundo tienen una fe brutal, pero muchos de ellos tienen una falta de conocimiento tremendo. Y eso es lo que les lleva a que otra gente les pueda engañar, que es lo que pasa con el remanente. Y ellos se hacen llamar el remanente fiel católico universal, o el remanente fiel universal católico. ¿Qué te puedo decir yo de esto? Así para soltártelo todo y después ya empezamos con las preguntas o cómo lo hacemos, ¿sí? No, seguimos, seguimos. Vale, pues bueno. Entonces, esto es una secta. Pero es una secta que dentro de esta secta tiene mucha división. Y entre unos y otros tratan de ganarse la antorcha del liderazgo del remanente. ¿Dentro del remanente qué hay? Hay de todo. Hay de todo. Hay gente de la nueva era. Hay sedevacantistas. Hay gente a los que llamamos benevacantistas, que son los que no aceptan al Papa Francisco, le llaman Bergoglio, le desprecian todo, pero su Papa sigue siendo Benedicto XVI. Porque el Papa Francisco no fue elegido legítimamente, aunque nunca presenten pruebas del derecho canónico, aunque todos los cardenales, en el momento de que el Papa Francisco fue elegido, aceptaron la elección del Papa Francisco. Aún así, todos ellos siguen diciendo los venevacantistas de que el Papa verdadero es Benedicto XVI. Pese a que Benedicto XVI en el año 2017 ya dijo, basta, Papa, solo hay uno y no soy yo. Tú se lo dices a ellos y ¿sabes lo que dicen ellos? Y eso salió en la estampa de Italia. Pues el remanente dice, no, eso es una falsa noticia, eso es un fake news, eso es una manipulación, eso no se quiere. O que lo amenazaron. O que lo amenazaron. Amenazaron que está preso y la pulsera que tiene él, que es para su salud, no porque esté encerrado, ¿no? Pues ellos dicen que no, que tiene una pulsera porque está en el resto domiciliario, no sé qué, no sé cuánto. O sea, él, como yo lo llamo, reman Hollywood, ¿no? Es decir, Hollywood, pero reman Hollywood. Vale, las películas de esta gente. Entonces, es una secta, pero sobre todo concentrada en Internet. Y el liderazgo lo tienen entre páginas web y sobre todo canales de YouTube. Yo, mira, yo soy una persona que yo siempre digo, yo señalo, yo digo nombres y yo digo todo porque aquí el que no tenga nada que esconder no se tiene que asustar de nada, ¿no? Bueno, claro. Pues entonces, mira, son canales como César para Jesucristo, Radio Rosa Mística Colombia. También Adoración y Liberación, Arturo, periodista católico y qué más, qué más, me falta algún canal por ahí. También hay uno, hay uno que va entre Pinto y Valdemoro, es decir, uno que va en plan veleta, ¿vale? Según sople el viento. Y este es Isaac, que antes de su canal se llamaba País, pero ahora se llama Spiritual Live Matters o algo así. Él, sí, llama a Santo Padre al Papa Francisco, pero se cree en autoridad, como para hacer un vídeo y decirle al Papa Francisco, por ejemplo, que con su encíclica última de Todos Somos Hermanos, pues que se ha equivocado. Porque él, pues, es máxima autoridad y es el iluminado aquí, ¿no? Y que el Papa, pues, se ha equivocado y ya está. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un canal que se llama Adoración y Liberación, que es este canal el que se quiere llevar el liderazgo del falso remanente. Ellos quieren llevar la batuta. Pero se están encontrando con otros miembros de este remanente, que tiene otro canal, que se llama Resistencia Católica Tradicional Radio, que es de México. Este es el de Vacantista Total y este le ha tirado en varios vídeos por Damián Galerón, que es un miembro de Adoración y Liberación. ¿Por qué? Porque, claro, Damián Galerón, ellos lo presentan como que es un historiador teólogo, ¿vale? Una eminencia de la teología, pero nunca dice en qué universidad ha estudiado teología. Dicen que es profesor y nunca dice en qué colegio o universidad imparte clases. Ya hemos pedido varias veces que diga dónde ha estudiado teología, que lo diga qué problema hay. Quien ha estudiado una carrera dice en qué universidad la ha estudiado, en qué promoción, ¿no? Esos son cosas normales, ¿vale? Pues ¿en qué universidad estudió teología? Porque si ha estudiado teología, lo dirá y no hay ningún problema. Se contrasta. Oye, pues sí, pues ya está. Es teólogo. Pero es que si no es teólogo y se presenta como teólogo, eso podríamos estar hablando, por lo menos aquí en España, yo creo que en Puerto Rico también, en un presunto delito de intrusismo profesional. Porque tú no te puedes presentar públicamente y hacer creer que eres una cosa que no eres, ¿no? Nosotros no sabemos si eso no es. Nosotros estamos pidiendo desde Pelícano que digan qué universidad ha estudiado teología y nosotros lo contrastaremos. ¿Por qué? Porque ningún teólogo católico te mezcla el magisterio, la doctrina y la tradición de la iglesia católica, con temas de extraterrestres y Anunnaki y cosas de esta, de la nueva era. Que además, los Anunnaki y todo esto fue una teoría que ha sido ya desmontada por arqueólogos, por arqueólogos serios. Y que fue una teoría que inventó un hombre llamado Zekaria Sitchin, que era, que ya falleció, era masón de grado 33. Entonces, si tanto dice adoración y liberación que está en contra de la masonería, ¿por qué le hace el juego a la masonería con lo de la encíclica, con lo de Twitter que pusieron de que estaban a favor de la encíclica del Papa Francisco, cuando sabemos que esa es una estrategia de la masonería? Para hacer creer a la gente que el Papa y la masonería bailan al mismo son cuando es mentira. Y el remanente lo que hace es jugarle el juego a la masonería, tirándole al Papa Francisco, aprovechándose de lo que la masonería dice. El juego está muy claro. Por eso siempre hemos estado sospechando de que el remanente tiene alguna conexión con la masonería. ¿Vale? No sería de extrañar. Entonces, claro, por esa misma regla de tres, cuando saca el Papa la encíclica y empezamos a ver a todos estos canales criticando al Papa Francisco, diciendo esto, diciendo lo otro, con un Damián Galerón que nos habla de extraterrestres, que nos saca teorías de masones, dándolos como auténticas, mezclándolos con la Biblia. Lo único que te hace pensar todo esto es qué interés hay de la masonería por parte de la masonería y por parte del remanente de quitar al Papa Francisco de en medio. Porque la masonería y el remanente juegan al mismo son. ¿Sabes? Son como se retroalimentan. ¿Sabes? ¿Por qué quieren quitar al Papa Francisco de en medio? ¿Qué planes hay ahí? Porque, de hecho, en Adoración y Liberación, Vicente Montesinos dijo en un vídeo hace recientemente, recientemente dijo, la verdadera iglesia somos nosotros. Eso es muy heavy. Y le dijeron a la gente que no fuese ya a la parroquia dando dinero, que no den dinero en sus parroquias, que no comulguen. Le están diciendo a la gente que no comulguen. El remanente es un peligro, es una secta. Cuando ellos ya han dicho que son la verdadera iglesia, ellos, cuando ellos están separados porque no están adheridos al pontificado, y si no están adheridos, según el derecho canónico, eso es delito de cisma. Y la sanción canónica por delito de cisma es como unión de la antecedencia. Entonces, no están en la iglesia, están fuera de la iglesia. ¿Vale? Si ellos dicen a sí mismos que son la verdadera iglesia, ya estamos hablando de una verdadera secta. El falso remanente, el remanente fiel universal católico, no es católico, es una secta. Y nuestros hermanos tienen que estar muy, muy, muy precavidos con todo este tema. Tienen que tener mucho cuidado y advertir a los demás. ¿Vale? Porque está haciendo mucho daño y están creciendo muchísimo. Es brutal. Algo con lo que están dando duro, que si la comunión es la mano, que si eso es del diablo, que si eso fueron los masones que se infiltraron y todas esas cosas que están diciendo. ¿Qué podemos comentar a eso al respecto, hermano? Eso es tontería. Vamos a ver. Sobre todo dirigido a los del remanente, que son venevacantistas. Porque los venevacantistas ya sabemos que no aceptan el Concilio Vaticano II, ni ninguno de los papas, ni San Juan Pablo II, ni Benedicto, ni Francisco. Vale, ok. Pero los que son venevacantistas es que algo falla aquí. Algo falla. Porque, ¿cómo se atreven a decir que la comunión es la mano en sacrilegio cuando en el Catecismo de San Juan Pablo II, ratificado por Benedicto XVI, la comunión en la mano se permite? ¿Y quiénes son los que tienen poder dado por Dios para atar y desatar? ¿Los ministros de la Iglesia? Entonces, si ellos, si en algún momento en la Iglesia, comulgar en la mano, se podía hacer o se consideraba tal, vale, era en ese momento. Por el contexto de la época y de lo que estuviera sucediendo en ese momento. Ahora, lo de la comunión en la mano. Si San Juan Pablo II en el Catecismo deja constancia de que se puede hacer y Benedicto XVI lo ratifica, ya está. Ellos han atado y desatado. Ellos son los que atan y desatan. Nosotros simplemente acatamos su decisión. Ya está. La obediencia, que eso es básico. Ok. Entonces, si ahora estamos en medio de una pandemia, que obviamente hay que tener mucho cuidado con las relaciones humanas y demás, hasta que esto acabe, que va a acabar. Y la Iglesia dice, oye, no se puede comulgar en la boca. Se va a comulgar en la mano porque ya tenemos gel desinfectante, porque ya la cosa es diferente. Entonces, tal. Por precaución. Porque tenemos que ser precavidos. Y la Iglesia tiene que ser precavida y siempre lo ha sido. Oye, pues se acata. Pues como le damos la mano y como está contemplado en el Catecismo, no tenemos que temer nada. No estamos haciendo nada malo. Pero ellos, el remanente, se alimenta del miedo de la gente. Miedo, miedo, no. Esto es sacrilegio o pecado. Irás al infierno o no sé qué. Cuando eso, ese mensaje es completamente contrario al mensaje del Evangelio. Incluso cuando dicen, no, mejor ni comulgue. Porque total, la Iglesia, ahí sí, entonces te citan. La Iglesia dice que al menos una vez al año, entonces, o cita los documentos o no los cita. ¿Se peinan o se hacen rolos, como dice el jefran? Sí, sí, sí. Así, tal cual. No tiene sentido. Está permitido, pues ya está. Entonces, pregunta. Hemos escuchado, ¿verdad?, que en el falso remanente lo mismo hay benevacantes, que se dé vacantistas, lefebristas. ¿Están dentro de ese grupo también o no? Sí, no. Es que, ¿sabes lo que pasa con los lefebristas? Que algunos son más precavidos y no se meten en estos follones. Y otros sí están más radicalizados. Pero también el remanente, que no es lefebrista de base, ¿vale? Sino que, digamos, que puede haber lefebristas, pero son unos más ahí. Y desperdigados, tampoco es que todos los lefebristas estén metidos ahí. Más que nada porque, si no recuerdo mal, se les levantó la excomunión. Y son muy precavidos con eso, ¿sabes? Pero alguno que otro sí está radicalizado como el remanente y sigue esos mismos pasos. Nosotros somos vergoglianos, vergoglianos y a mucha honra. Es nuestra medalla, por supuesto. O papólatras. Papólatras, ¿qué nos dicen? Papólatras, sí. Pero es que no se puede ser católico sin ser vergogliano en estos tiempos. Si no eres vergogliano, no eres católico. Estás fuera de la iglesia. Lo lindo es que a veces critican el concilio vaticano segundo a diestra y siniestra, pero cuando quieren aceptar algo, ahí sí te citan a favor el concilio vaticano. Barren el piso o no, que la iglesia posconciliar. Pero entonces luego avalan muchas decisiones que han hecho papas después del concilio. Entonces, como que no hace sentido. No, porque ellos agarran la noticia. Ellos tienen un relato y tienen que seguir el relato. Y para seguir ese relato tienen que tirar de lo que sea. Aunque incluso se contradigan en algunos vídeos. Eso les da igual. El caso es continuar con el relato. Estamos hablando de proselitismo radical. Fanático. De hecho, en uno de los vídeos de Adoración y Liberación lo dijo. Queremos fanáticos. Y yo cuando vi eso dije, pero ¿qué hacéis? Llamando al fanatismo. Llamamos al fanatismo, pero ¿qué hacéis? El fanatismo no es malo, no sé qué. Ah, que el fanatismo no es malo, pues que se lo digan a los del Estado Islámico y toda esta gente. A ver si es malo o no es malo. El fanatismo. El fanatismo no tiene nada que ver con Dios. Eso es de loco. Algo que a mí me hace pensar mucho, Rabasco, es que cuando se critica tanto que si la iglesia posconciliar y todos esos señalamientos. Digo, si usamos la matemática básica, el concilio Vaticano II se cerró en 1965 aproximadamente. Entonces, yo creo que para alguien hacer un señalamiento de la índole como están haciendo muchas veces este tipo de personas, lo primero que todo, pienso yo, es que al menos debe ser mayor de 65 años. Entiéndase que nacer antes del concilio Vaticano II. Y lo irónico es que las personas que critican a capa y espada, todo esto concerniente al concilio Vaticano II son contemporáneos tuyos y míos. Claro, pero eso, yo añadiría algo más incluso. Es sobre todo la manera que ellos tienen de tergiversar algo y omitir cierta información. Cuando yo te he dicho antes lo del relato, es que ellos son incluso corta pega. Es decir, cogemos este cacho de aquí, lo hacen muy a lo protestante. El cacho de aquí, lo ponemos, esto lo leemos, esto no, esto sí. Y así van creando el relato. Esa es la manera. Ellos van creando un puzzle con todo esto. Leen noticias que muchas veces ni se sabe de dónde la han sacado, ni quitan la fuente, ni nada. Siempre dicen que ellos manejan información súper confidencial, súper alto secreto, súper no sé qué. Y realmente lo que están haciendo es que se lo están inventando todo. Están creando un guión de película, Remanollywood. Es así. Ahora sí hace sentido. La gente tiene que memorizar esta palabra, Remanollywood, ¿sabes? Porque es la película que ellos están montando. Y pido, hago un llamado, si me permite, aprovechando tu programa, hago un llamado a todos los católicos. Tengan redes sociales que la usen de manera personal, o que sean influencers, o que sean artistas, o que tengan medios de comunicación como el tuyo. Que todos a una informemos sobre esta gente, y lo señalemos, y lo refutemos, y todo. Porque es un peligro mayor que los protestantes. Yo lo estoy diciendo, hay muchos católicos que se están dejando embaucar por esta gente, y hay que evitarlo. O sea que, sí, película o televisión se ha convertido, digamos, como un referente en la lucha contra el remanente. Pero tenemos que ser todos. Todos los que tengan canales, todos. Todos a una. Porque ellos son muchos. Ahí donde los veis, son muchos. Y el problema es que, sí, católicos somos más, obvio. Claro que sí. Pero en redes sociales no nos vayamos a creer que estamos todos. Ese es el problema. Que ellos sí están todos. Los católicos en las redes sociales no estamos todos. Que estuviéramos todos, otro gallo cantaría. Entonces, es nuestra responsabilidad, todos los que sabemos manejar redes sociales, y todos los que tengamos medios de comunicación en redes sociales, es nuestra responsabilidad plantarle cara a esta gente de manera frontal. No de forma personal, a lo personal, no. Sino para refutar su relato, demostrar su incongruencia, para así desafortunadamente que nuestros hermanos sigan siendo engañados. Porque esta gente lo que quiere es llevar a los católicos a su excomunión, al no adherirse al pontificado del Papa Francisco y considerarle un hereje, un mazón, un diablo, el falso profeta o el anticristo y todo eso. Y como profetas que somos, tenemos que denunciar el error, predicar esa buena nueva en todo momento. Y algo que me pone a pensar, es normal que alguien que no sea católico diga toda esa cosa, que si el Papa es el anticristo, que si estamos en una apostasía, que si estamos en los últimos tiempos. Ok, eso es normal escucharlo de alguien que no sea católico. Pero cuando tú escuchas a un católico que está a diestra y siniestra y orojo boca y nariz te quiere meter eso, como que deja mucho que pensar. Entonces, ¿qué tradición bimilenaria supuestamente tú estás defendiendo? No me hace sentido. ¿Qué no lo hacen? Ellos no defenden ningún magisterio bimilenario ni nada de eso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hablándome de Alunaki? ¿Así? ¿Eso está en el magisterio bimilenario de la iglesia? ¿Hablándome de la marca de la bestia que va a ser la vacuna del COVID? ¿Dónde aparece eso en el magisterio? Esa es la pregunta. ¿En el magisterio se habla de la marca de la bestia? Se habla, que no lo voy a decir aquí, porque tengo un programa preparado para eso. Ah, sí. Te acababa la permisa. Pero, ojo, en el magisterio se habla de eso, se evite lo que es la marca. Y no hay ninguna vacuna, ni ningún microchip, ni nada de eso. Es algo más simple y más espiritual, de hecho. Más simple y más espiritual. No hace falta irse a paranoias de Star Trek o Star Wars. Pero es verdad. Entonces, ellos dicen que no, que va a ser la vacuna, un microchip, no sé qué. Muchos católicos que no están formados se lo creen, se pierden y se dejan embaucar. Y ellos saben lo que están haciendo. Porque ellos no es que estén engañados y engañando a los demás. No, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. A mí no me cabe la menor duda. No voy a decir, presuntamente creo que ellos no. No, ellos saben lo que están haciendo. Porque no se puede ser más, ¿cómo se diría la palabra? Más explícito, ¿no? Ellos son muy explícitos en la mentira, en el engaño. Y cuando lo descubren, les da igual. Y hacen cosas raras en sus YouTubes y todo esto, ¿no? A veces ponen vídeos en privado y cuando les interesa lo hacen público. Como lo de Jorge Sonante. Otro, Jorge Sonante. Un falso día con un tío de Argentina. Que para mí es el extraterrestre Paul. Ay, jajaco. Es igual, es igual. Bueno, pues Jorge Sonante este. Un tío que ya salió el arzobipo de Sucre diciendo que no es diácono. Y ahora sale adoración y liberación del falso remanente. Diciendo que sí es diácono, auténtico y verdadero. Y tú dices, pero vamos a ver, Galerón. Pues no ves el arzobispo que ha dicho que no es diácono. Que ha hecho la averiguación y que no es. Una persona en el vídeo que sacamos el otro día me dice. Presenta el informe vaticano donde diga que no es diácono. Y digo, pero ¿qué informe? Que la palabra del arzobispo basta. Si él dice que no es diácono, es que no es diácono. No se necesita ningún informe vaticano. Y en cada diócesis el obispo es la autoridad máxima. Así que no hay que ir a Harvard para saber lo que hay. Exacto. Entonces, se ve claro el engaño. Si no es diácono, si ya ha salido la iglesia públicamente, y no solamente el arzobispo de Sucre, más padres de la iglesia. Si ya han salido públicamente a decir que ese hombre no es diácono, ¿por qué seguir con esa mentira? Se puede ser más mediocre. Es que, entonces, lo único que queda es que todos nos sudamos, todos los católicos, frente a este problema que tenemos. Es un problema grave. Y se está haciendo cada vez más grande. Algo que yo he notado, Álvaro, que cada vez se hace más usual ver apologetas católicos criticando constantemente al Papa. Pero una cosa, y tú le haces una conexión fraterna, como estamos llamados a hacer, ¿verdad? Y se te van a la yugular. Entonces, verdaderamente, ¿qué frutos? Porque tanto que critican los supuestos frutos del Vaticano II, pero ¿qué frutos de cristiandad están dando ahí? Es que tú no puedes ser apologeta católico y criticar al Papa. Son dos cosas incompatibles. Es incompatible. Sí, es una dicotomía automática. Ya, es que vamos a ver. Si tú eres apologeta católico, quiere decir que estás defendiendo a la Iglesia católica. ¿Cómo puedes defender a la Iglesia católica criticando al Papa de la Iglesia católica? Las ironías que estamos viendo cada vez más recurrentes en las redes, hermano. Y es lo que tú estás comentando, es esa desinformación. Bueno, esa es la gran apostasía. Bajo mi punto de vista, la gran apostasía de nuestro tiempo es el falso remanente. Porque te vas dando cuenta que hasta sacerdotes, hasta grandes predicadores de la Iglesia, que en este caso ya no voy a decir nombres, sueltan ironía y sueltan bullas ahí contra el Papa Francisco y lo hacen de manera sutil para que así nadie le diga nada o ellos se puedan... Pero lo están diciendo. Entonces, digamos que el Papa Francisco ha puesto a prueba a toda la Iglesia. O sea, el pontificado del Papa Francisco es una prueba absoluta como en su momento la prueba fue San Francisco de Asís. Irónicamente. Es que por eso se llama Francisco. Irónicamente, de verdad que sí. Oye, hermano, entonces... ¿Qué pasa con San Francisco de Asís? Los de la Iglesia, pero de otra mentalidad, más dura, mamás, ¿no? Pues le ponían trabas siempre a San Francisco de Asís, siempre. Y hasta Jesucristo le dijo a San Francisco de Asís que le ayudase a, digamos, como a reestructurar, recomponer la Iglesia, ¿no? Y fíjate lo que está haciendo el Papa Francisco. O sea, bajo mi punto de vista, y se lo digo a vuestra audiencia, es... El Papa Francisco está continuando la obra de San Francisco de Asís. Sin lugar a dudas. Y los mismos enemigos que dentro de la Iglesia tenía San Francisco de Asís lo está teniendo el Papa Francisco. Ahora, lo que tengo que decirle a toda la gente, sobre todo que tiene responsabilidad, predicadores, sacerdotes, que alguno que otro hay por ahí que ya se está desviando un poco, que dejen el cuento. No se puede crear escándalo con el Papa. No se le puede criticar de esa manera. Y mucho menos estar constantemente diciendo, como desautorizándole, ¿no? En cierta manera, ¿no? Con la forma de hablar que tienen algunos. No. Todos en defensa del Papa. Estamos en un tiempo en el que todos tenemos que estar en defensa del Papa. ¿Sabes? Y cualquiera que empiece a criticar al Papa y a desautorizarle en cierta manera, que se tiene que considerar total y absolutamente anatema. Total y absolutamente anatema. Es irónico que siempre que viene un Papa nuevo, va a estar este grupo que siempre va a estar atacando al Papa. No sé por qué, pero siempre está el que nunca está conforme con las cosas del Papa. Sin embargo, si decimos ser verdaderamente católicos, tenemos que responder como nos enseña la palabra. Tú eres Pedro. Eso es lo que tiene que decir un verdadero católico. Exacto. Pero es que ellos quieren ahí a un hombre. Ellos quieren en el sillón de Pedro. Son más papitas que el Papa. Y quieren en el sillón de Pedro a alguien que cumpla con su manera de interpretar el catolicismo y en cierta manera cambiarlo todo. Y volver incluso a épocas pasadas ya, porque la Iglesia está en constante construcción. La Iglesia no se detuvo en Trento. No. La Iglesia siguió construyendo. Y el Concilio Vaticano II también siguió construyendo. Y la Iglesia va a seguir construyendo con más sínodos y más concilios, seguro. Y esto va a seguir así porque es una constante evolución. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado con el remanente, señalarles, lo voy a repetir, señalarles, decir sus nombres, refutarles y que todos estemos a una. Y no se puede criticar al Papa de esta manera. Puedes estar de acuerdo o no. Miren, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el Papa, pero esto es cosa mía personal. Y de una cosa suya, pero lo suyo tiene fundamento bíblico, lo mío es miedo. Y lo vas a entender ahora con lo que te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con abrirle las fronteras de Europa a todos los musulmanes. Exacto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero es que lo que dice Francisco, lo que dice nuestro Papa, tiene fundamento bíblico absoluto, es evangelio absoluto. Lo que dio miedo. Sí, sí. Cuando dice tú, fui forastero y me acogiste. Lo que pasa es que estos son temas que hay que tocarlos con pinzas, como tú comentas, porque nosotros no estamos de acuerdo por el aspecto de la realidad que estamos viviendo por la invasión musulmana. No hay que ir a Jalba para saberlo. Pero hay que ser diligente, como tú dices, en todo esto. Lo que a mí sí me pone a pensar con todo este aspecto de que hemos estado hablando hasta el momento. Pero discúlpame una cosa. Lo que te quería añadir con esto es el que yo no esté de acuerdo con el Papa Francisco respecto a eso. Teniendo en cuenta que lo del Papa Francisco es evangelio y lo mío es miedo, ¿vale? Eso no me da a mí potestad para desautorizarle, para decir que está equivocado. No, yo no opino lo mismo, pero una cosa, que yo no opine lo mismo a que él esté equivocado. ¿Vale? No, yo atentando contra la infalibilidad papal en cuestiones de enseñanza, sabes, cátedra y rápido, cuando uno hace señalamiento dicen que es que uno pretende que todo sea infalible. No, 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 no. Simplemente que sabemos quién es el Papa y sabemos que hay que ser prudentes. Exacto. Prudentes. Y ser prudentes no es prender la cámara y ponerte a decir Bergoglio, hereje, porque has dicho que por la sangre de Jesús corre sangre pagana. Sí, siempre buscan cualquier texto literalmente para sacarlo fuera de contexto e inventar un pretexto. Totalmente. Ese es el remanente. Oye, lo que te iba a comentar es que a veces yo me pongo a preguntar, entonces, Dios bendiga y proteja a nuestro santo Papa Francisco, pero el día en que, como todo ser humano parta la presencia del Señor y venga el nuevo Papa, entonces, porque ya esto está, no, que este es el último momento, que este es el último Papa, que cuando entonces Dios bendiga al Papa parta a mejor vida y venga el nuevo Papa, ¿qué van entonces a decir ahora? Digo yo, ¿verdad? Me pregunto. Ahora lo que se está debatiendo es qué va a pasar cuando fallezca nuestro amado Benedicto de Jesús. También. Porque van a hacerse de vacantistas directamente. Ya se convierten, ya en ese momento ya son sedes, ya todos, todos forman parte ya del sedes vacantismo y sabemos que el sedes vacantismo no, es una secta igual. Habría que ver qué discurso sería el nuevo que sacarían. Van a estar en constante evolución ellos también. ¿Por qué? Porque es un negocio muy rentable. Yo ya hice un vídeo, no sé si lo viste, de lo que ganaba Donación y Liberación y por criticar al Papa pues solamente con la publicidad de YouTube, solo con la publicidad de YouTube, sin contar las donaciones que le puedan hacer en PayPal o en la cuenta bancaria o lo que sea. Solo con la publicidad de YouTube se embolsan alrededor de unos 2.000 dólares mensuales con YouTube. Guau. Bueno, es que es lo mismo que hacen, bueno, por ejemplo, Eduardo Gutiérrez, a mí no me gusta estar dándole pauta a las personas pero sabemos que el pastor este de Internet que lo que hace es monetizar y tantos católicos que caen en las redes de él y van y debaten con él para seguir dándole fama. Yo, por ejemplo, yo no estoy en contra de monetizar. Nosotros en Pelicanos monetizamos. No estoy en contra de monetizar y que se cobre por un trabajo hecho, aunque sea sobre religión o sobre lo que sea. No estoy en contra de eso porque mucha gente me ha dicho del remanente, me ha dicho ah, eso es envidia por lo que ganan ellos por no sé qué. Digo, no, no, no te equivoques. Es que si ellos ganasen esa cantidad catequizando lo vería bien. Sí, porque el obrero justo de sus salarios ganan esa cantidad difamando y calumniando al Papa de la Iglesia Católica ah, no, eso ya no es moral. Eso es inmoral. Y por lo tanto ¿quién envidia lo inmoral? ¿Quién envidia quién hacer mal? ¿Quién envidia ese tipo de cosas? No, que ganen, que ganen todo lo que quieran si van a tener que rendir cuenta de cada céntimo que hayan ganado engañando a la gente como lo están haciendo y lo digo claro. Yo no me escondo ni nada, yo lo digo muy claro. Es así, están engañando a la gente. Tabasco, para las personas que quieran seguirlo en las redes ¿podrías proporcionar las mismas para que puedan suscribirse a ellas? Vale, Twitter no, porque en Twitter me pongo un poco agresivo. Pero es todo show, ¿eh? No te creas yo que estoy así, ¡ah! No, 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 no. Es solamente show, pero sí que en Twitter no pasa paños tibios. No, no, no. Mira que a mí ya me inhabilitaron la cuenta de Facebook, muchachos. Vaya, es que Facebook últimamente está hiperfensible. Sí, sí, sí. Pues, bueno, en Facebook, Pelícano Televisión, que así lo busquen, Pelícano Televisión y les saldrá y después en YouTube también, por supuesto, Pelícano Televisión que hemos estado, pues este mes ya que hemos vuelto, hemos inaugurado logo que es Jesucristo. O sea, fíjate el remanente Patacano nos dice, no, mira Pelícano, tú no sé qué, digo, que el Pelícano no soy yo, pero Pelícano es tu. Fíjate que tiene hasta la sangre en el costado que se lo hemos puesto aquí, un poquito más arriba por estética por estética de logo, simplemente, pero ha quedado chulo. Y entonces la gente nos puede seguir en YouTube también, en Pelícano Televisión. Ahí va a poder ver todos nuestros vídeos que el próximo viernes estrenamos, pues, Reacciones Rabarquianas para recapitular un poco todas las pruebas que hay ya sobre Jorge Sonante, de que no es el diácono, y para también, pues, hacer un poco efecto espejo, ¿vale? Con adoración y liberación, cuando ellos dicen que sí es diácono y el arzobispo dice que no. Para que la gente lo vea, de verdad. Yo, lo que me interesa sobre todo a mí es los católicos despistados que se han dejado en bauca. Esos tienen que volver. Esos tienen que volver. A ver, ya los que hayan dentro del remanente ya con una mentalidad más sectaria y tal, bueno, ya se ocupará, ya no ocuparemos de eso, pero los primeros son los despistados que se han dejado engañar, como yo, que estuve cuatro meses al fin y al cabo engañado por el remanente. Fueron cuatro o cinco meses, más o menos de, sí, de junio, julio de 2019, ahí a enero, sí, unos cuatro o seis meses por ahí fueron. Hasta que saqué un vídeo donde juré al tal Papa Francisco y desde entonces ha sido no parar. Claro. Álvaro, te pregunto, ¿algún mensaje final que quieras dejar para aquellos que estén sintonizando esta transmisión? Lo que te he dicho antes, todos los católicos frente a este peligro grave y real del falso remanente, todos los católicos tenemos que ponernos en bloque. Y tenemos que dejar la pasividad. Cualquiera puede tener acceso a sus vídeos, a ver sus contenidos, y lo que tenemos que evitar es que la gente te deje embaucar. Una persona pueda caer en ese vídeo, ah, no, pero ya me hablaron de este y esto es una secta, no, 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 yo no quiero saber nada. ¿Sabes? Llegar a ese punto, pero tenemos que crear una masa crítica de vídeos. Tenemos que trabajar todos y de verdad, todos los que me estéis viendo que tengáis canales, hacerlo por iniciativa propia, mirar sus vídeos, desmontar sus falacias, todo, para que haya más vídeos en YouTube, más, más y más y más y más y así, creando esa masa crítica, la gente va a tener más vídeos de los que refutamos que de los de ellos. Y por otro lado, también, denunciar los vídeos donde hablen pestes, la mayoría de los vídeos que tienen, donde hablen pestes del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque eso, YouTube tiene una opción que pone como vejatorio o incitación al odio, ¿vale? Lenguaje o vejatorio y tal. Pues hay que denunciar los vídeos porque es la única manera en la que YouTube quita ese material y ese material hay que quitarlo ¿por qué? Porque los católicos tenemos que decirle al mundo, aunque seremos perseguidos siempre, ya lo sabemos, pero tenemos que decirle al mundo que se nos respeta, que al igual que se respeta al musulmán en su religión y que nadie vaya a decirle nada y demás, porque si no es un delito de odio y es verdad, con un católico pasa exactamente lo mismo y un católico no tiene por qué ver en Internet, en YouTube, ni a un protestante, ni a ninguno de otra religión y mucho menos alguien que se diga ser católico, decir esa barbaridad es contra el Papa, ¿no? No tenemos por qué permitir eso. Entonces, hay que denunciar, hay que refutar y hay que decir todo eso, mucha fuerza y que ninguno se deje engañar, pero que esté en la boca de todos, el remanente tiene que estar en boca de todos y ser señalados como lo que son, que son una seca y quieren llevar a los católicos a su excomunión por delito de cisma. Esa es la realidad que hay en el mundo. Muchas gracias, Abasco, antes de ir concluyendo queremos exhortar a todos a que estén viendo esta transmisión a través de la plataforma que sea, que se suscriba a la misma, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, no importa la plataforma que sea, like, comenten, compártanlo con todas las personas posibles, porque como dice Abasco, es importante que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles para poder crear conciencia, para hacer la diferencia y así, verdaderamente, como dice el refrán, católico instruido jamás será confundido. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Otro, otra cosa también, que se suscriban a tu canal, le den a la vista porque como no le hagan que no vengan al mío, tu canal y el mío son canales hermanos, si no nos hacen el tuyo, no vengan al mío, quedan exiliados. Gracias, gracias Abasco, de verdad, que Dios te siga bendiciendo nuevamente, mi hermano, de corazón, de verdad, y nada, damos gloria a Dios que nos ha permitido hacer esta entrevista y será hasta la próxima, en este subprograma ya es hora, un encuentro con la verdad, que Dios bendiga. Chao. Chao. Chao.